Esta servidora tiene más de 25 años de carrera profesional dentro del Tribunal Superior de Justicia. Vimos nacer el sistema acusatorio adversarial en condiciones no precisamente las óptimas y a siete años de que ha quedado implementado el sistema acusatorio en el Estado de Morelos y que hemos dicho en todos los foros que ha sido posible destacar que el recurso más valioso en nuestro Tribunal Superior de Justicia es el recurso humano. Son nuestras juezas y nuestros jueces. Gracias a ellos el sistema acusatorio se ha posicionado a nivel no solamente estatal, sino nacional e internacional, podría yo decir. Algunos de nuestros jueces, de nuestros magistrados son invitados en foros internacionales para dar cuenta y presencia de lo que Morelos hace en el sistema acusatorio. A nivel nacional también hemos trabajado muy fuertemente. Podemos afirmar con toda seguridad que ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en la implementación del sistema. Así que una vez que ha quedado implementado en 2013 todo el sistema en el Estado, estamos hablando de que ahora vivimos la fase de consolidación del mismo sistema. A este sistema lo hemos reforzado con el Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, con la implementación del Comité de la Mejora para el Sistema Acusatorio y bueno, sobre todo la voluntad, el esfuerzo, la dedicación y la preparación y excelencia de todos y cada uno de nuestros operadores judiciales que operan, valga la redundancia, en el sistema acusatorio. Cuando en 2009 iniciamos en el edificio que ustedes conocen, el Morro, los juicios orales, las condiciones de infraestructura, las condiciones de seguridad, las condiciones de vialidad y todo lo que ello implica eran unas muy diferentes a las que vivimos actualmente. El sistema ha crecido bastante como para ser insuficiente lo que ahora tenemos. Y si tenemos un recurso humano tan valioso y tan destacado, lo correcto, lo digno y lo adecuado es que también haya una instalación adecuada a esas condiciones.